El rugby para mí es una filosofía de vida, te forja la disciplina corriendo bajo la lluvia, en frío, en el barro, en todos los climas, subiendo montañas para entrenarte, corriendo en la arena, sabiendo que todo ese sacrificio que haces, a la larga, va a dar resultados. Me enseñó que en la vida tenés que levantarte una vez más que las veces que te caes, que la vida puede parecer difícil, pero vale la pena jugar el partido de la vida, para aceptar que las cosas posibles demoran un rato y las imposibles solo un ratito más, y que todo es posible si el yo se transforma en nosotros.